Arrojan explosivo al primer ministro de Japón en evento de campaña. Una fuerte explosión sacudió el sábado el puerto de Saikazaki en la prefectura de Wakayama, Japón, durante la visita del primer ministro Fumio Kishida. Afortunadamente no hubo víctimas en el incidente, según informó la televisora NHK. Kishida se encontraba en el lugar para apoyar al candidato de su partido en una elección local, cuando ocurrió la explosión, justo antes de que el primer ministro pronunciara su discurso, por lo que fue retirado del lugar y llevado al cuartel de policía de la prefectura de Wakayama, resultando ileso. Un presunto implicado sospechoso de haber arrojado el explosivo fue detenido e identificado como una persona del sexo masculino. El atentado tuvo lugar nueve meses después del magnicidio de Shinzo Abe, predecesor de Kishida, quien fue asesinado mientras pronunciaba un discurso de la campaña en la ciudad occidental de Nara. La explosión también ocurrió en momentos en que se lleva a cabo una serie de reuniones ministeriales del Grupo de los Siete, antes de la cumbre en la que Kishida será anfitrión del 19 al 21 de mayo en Hiroshima.